mejor que el alemán, por lo que os comento, porque se dan cuenta que ellos especializan muy bien en un concepto y nosotros, además de especializar en ese concepto y ya se encarga la empresa, les aseguramos la transversalidad necesaria para que se pueda mover también dentro de la propia empresa o, si tiene la mala suerte que esa empresa cierra o no puede seguir trabajando en ella, pueda trabajar en otras empresas. Por lo tanto, este es un planteamiento realmente serio e importante y que vamos a apostar por él todo lo que podamos. Además, os decía, estamos trabajando aquí, segunda columna, bueno, esto es el sistema integrado de FP, evaluado de la dual, estamos trabajando la orientación, que es muy importante también, todo el ámbito de lo que va a ser los entornos 2.0, cómo orientamos de otra manera, necesitamos que la gente conozca realmente lo que hacemos, la importancia de la formación personal y lo más importante, no cierra ninguna puerta, es decir, un alumno o alumna que venga a la FP va a poder continuar estudiando por la universidad. Si quiere, pero otra cosa importante, va a tener empleo en no mucho tiempo. A día de hoy ya tenemos centros con ciclos que tienen al 100%, 100% a día de hoy de algunas alumnas trabajando. La media ha subido o está subiendo del 60% del año pasado, podemos estar este año en el 70-72% de media empleabilidad y va a ir subiendo. En cuestión de pocos años, pueden ser dos, pueden ser tres, nos van a faltar personas para puestos de trabajo en algunos sectores. Y eso también a nosotros nos preocupa y nos preocupa mucho. Bueno, estamos trabajando la orientación, sistema de mejora continua, estamos metidos en todo lo que os podéis imaginar, ISOs 9000, 14000, 18000, estamos metidos en la FQM, estamos 400, 500 puntos, 5S, investors in people, puntos suspensivos, estamos metidos en todo lo posible para ir mejorando y hemos empezado a trabajar algo que hasta ahora no nos habíamos atrevido, pero que es importante. Es cómo mejoramos los resultados en el aula. Trasladar la mejora de la gestión a los resultados en el aula por una metodología Lean que hemos visto que puede funcionar y está funcionando muy bien. Bueno, el segundo concepto, sistema de innovación aplicada, veréis que ese concepto parte de lo que es un programa de gobierno de especialización inteligente donde hemos acordado con la Comisión Europea y Euskadi donde tiene sus fortalezas y dónde vamos a invertir para que realmente Euskadi con esos sectores donde vamos a priorizar son los que nos van a ir sacando del agujero a nosotros y además va a hacer más competitiva Europa en su conjunto. Entonces se ha puesto de acuerdo la Comisión Europea con los estados y con las regiones más importantes de toda Europa. Y a partir de ahí se han repartido las prioridades y se ha repartido el dinero para potenciar esas prioridades. A partir de ahí el Departamento de Industria está trabajando lógicamente con todas las empresas y el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, Viceconsejería de Industria y Viceconsejería de Innovación están trabajando para avanzar con las empresas y nosotros empezamos a trabajar la innovación aplicada con las pymes. Primer escalón para que empiecen a trabajar la innovación en desarrollo de procesos, mejorar los procesos y en desarrollo de productos. Entonces veréis que aparece ahí una cosa que se llama entorno estratégico. Hemos quedado a día de hoy cuatro entornos estratégicos que irán creciendo que son estos, que os lo van a explicar luego, yo no me voy a incidir. Estos cuatro conceptos son un entorno estratégico donde hay un grupo de empresas pymes con un grupo de centros que están trabajando por mejorar el producto, mejorar el proceso. Otros materiales, hacer más competitivas a las empresas. Todo eso nos traslada a nosotros un montón de conocimiento que lo trasladamos a nuestros chavales, en el aula. O sea, mejoramos muchísimo más en el aula, conociendo exactamente las empresas, qué es lo que están haciendo en su día a día. Y además, mejoramos lo que son los procesos en estos cuatro. Además, creamos un segundo contexto que pone áreas de especialización. Los entornos estratégicos son ya empresas concretas con centros concretos haciendo algo concreto en el ámbito de la innovación aplicada. Las áreas de especialización es la formación profesional con centros y se introducen en tecnologías nuevas. Empiezan a desarrollar tecnologías diferentes a las que estamos habituados a trabajar. Y son estos campos. Falta poner tres dimensiones. Ahí lo que es la fabricación en tres dimensiones. Bueno, aquí, en estos campos que ya estamos trabajando, estamos trabajando en esto porque nos encontramos con que cuando nuestros centros, que tenemos muchos y buenos, investigan o los centros tecnológicos también y descubren quién fabrica luego, siempre o casi siempre, cuando es un producto bueno, los alemanes o los americanos. Y nos encontramos con que sabemos saber el producto, ya está, este es el producto y no tenemos gente preparada para desarrollarlo. Y ahí es donde la formación personal juega un papel importante. Vamos a preparar personas que sepan desarrollar esos productos en estos campos que ya estamos trabajando, tanto con centros de investigación como con centros tecnológicos probando para luego convertirlos. Si esto va a funcionar, lo que funciona aquí pasará a ser un entorno estratégico y que luego os lo van a explicar con mucho más detenimiento. Estamos trabajando la gestión desde otro ámbito también, desde el ámbito de la gestión del cambio. ¿Cómo introducimos en los centros la capacidad de cambio? ¿Cómo son capaces de no esperar a que el viceconsejero o viceconsejera X o el departamento les diga, oye, sería bueno quizás si hacemos esto? Sino que los centros sean ellos mismos los que tengan, en base a su entorno, capacidad para descubrir, para planificar qué cambios necesitan. Y eso supone también gestionar el centro de otra manera, intentando buscar ese concepto tan difícil de llegar que es la anticipación. A ver si somos capaces de anticiparnos a problemas que podemos detectar que nos van a venir. Significa que, os dirán, trabajamos la perspectiva, la vigilancia tecnológica, la observación o la gestión del conocimiento desde un ámbito nuevo que luego os explicarán, que se llama inteligencia competitiva. Necesitamos personas, y esto es importante, que tengan estos, entre otras cosas, sepan hacer estas cuatro cosas. Produzcan propuestas, establezcan objetivos, evalúen prioridades y sepan generar alternativas. Esto es fácil de ponerlo aquí, difícil de llevar a cabo. Tenéis mucha experiencia con nosotros. ¿Cómo somos capaces de conseguir esto? Lo que estamos haciendo es trabajar las metodologías para conseguir trabajar en este campo. Y para eso hemos creado, se publicará en medio del decreto, un instituto que va a trabajar el ámbito del pensamiento. Pensamiento creativo. Pero pasamos primero por el pensamiento lateral, bueno, primero pensamiento crítico, pensamiento lateral, pensamiento constructivo, inteligencia emocional, inteligencia ejecutiva. Esos cinco conceptos van a trabajar para ir evolucionando el pensamiento. La forma de pensar, lo que uno pensará lo que le dé la gana, pero automáticamente va a poder hacerlo de otra manera. Y además, esto requiere que una persona consiga estas cinco visiones. Sepa informarse, tenga cierta intuición, sea constructivo en la visión del proyecto que quiera llevar adelante, desde un punto de vista creativo y desde un punto de vista organizativo. O sea, que sepa organizar. Porque cada vez más vamos a trabajar en equipos, en equipos pequeños, en diferentes tipos de entornos, en empresas mucho más rápidas, con capacidad dinámica. Esto es lo que necesitamos introducir en los centros. Necesitamos meter la cultura emprendedora, que sería, para que veáis aquí, este ámbito de lo que es la innovación aplicada. Ya veis que la inteligencia competitiva, bueno, rutinas pensamiento, rutinas creativas para que los centros sean dinámicos. La serie de especializaciones, he explicado, proyectos son los que los propios centros pueden presentar porque les parece interesante en su entorno poderlo poner en marcha y lo pueden llevar adelante. La gestión avanzada es la gestión del cambio. Bien, si pasamos a este lado, sistema de emprendimiento activo, que sería la tercera pata del modelo. A partir de ahí nos encontramos con que estamos trabajando dos conceptos. La cultura emprendedora, que sería esto, cómo somos capaces de generar cultura emprendedora en los centros. Hay un montón de proyectos puestos en marcha. Este que pone 280 en 2015 ya ha subido, no recuerdo ahora, os lo explicará luego el responsable. Eran 300 y algo, me parece. 320. O sea que hemos mejorado ya de cada 2015, por lo tanto, vamos bien. Pero bueno, este sería un poco el esquema para que veáis. Estos trabajan sobre empresas virtuales, donde generan productos, hacen la empresa y además los venden en una feria estupenda que tenemos en Ibar, por si queréis ir el 5 de febrero, si no recuerdo mal, toda la mañana. Es una gozada a verles a los chavales allí con sus productos, pero esto es virtual. Se les ha ido trasladando la importancia de ser emprendedor, cómo ser emprendedor y luego también cómo poder crear una empresa. Pero el siguiente paso es este proyecto. Aquí creamos empresas. Se crean empresas. Llevamos creados, desde el año 2004 al año 2014, hemos creado 450 empresas, de las cuales a día de hoy el 79,7%, Samuel, si no recuerdo mal, siguen en bien. Es cierto, hemos mejorado. El año pasado era el 78, algo, estamos en 79,7. Una crisis incluida, quiere decir que el modelo funciona. El año pasado creamos 74. Este año al pobre Samuel les hemos puesto como objetivo a ver si llegamos a 100 empresas. Y la idea sería mantener anualmente el que los centros de formación profesional creen 100 empresas al año. ¿Qué es crear una empresa? Pues es acompañar a personas que vemos que pueden ser, y que están trabajando desde el ámbito del emprendimiento y vemos que pueden tener capacidad de hacer una empresa, les ayudamos a poner en marcha esa empresa. Luego lo van a explicar con mayor detenimiento. Y durante un año están en el centro con la empresa creada. A partir de ese año ya se les da, bueno, ya llevan ya su recorrido y creamos una empresa nueva. Entonces nuestra idea sería que en FP podamos crear 100 empresas al año. A la vez hemos puesto en marcha la internacionalización. Proyecto enorme también, que tiene un gran recorrido y que ya hemos empezado a ponerlo en marcha y que lleva varios objetivos. Una es, evidentemente, que nuestros alumnos salgan a Europa. Proyectos Erasmus, Proyectos Leonardo. Cultura, nos viene muy bien. Siempre que vuelvan. Que va a ser importante. Matiz importante. Pero bueno, lo intentaremos. Segundo matiz importante. Tenemos más de 2.000 plantas a día de hoy. Más de 2.000 plantas de empresas vascas en el exterior. Fuera de lo que sería el Estado. En el exterior. Más de 2.000 plantas. ¿Qué ocurre? Que cada vez hay un mayor problema de la formación de las personas que trabajan en esas plantas. Porque no os podéis imaginar lo que supone el cambio de cultura en los diferentes continentes y en los diferentes países. Para explicarle, con todo respeto, a una persona china cómo se fabrica esto, yo como lo he podido, bueno, me lo han podido demostrar, es espectacular. Porque le hablas de una cosa y entiendes de otra. Y estamos hablando de lo mismo. O sea, tenemos países donde explicas el proceso de fabricación de un elemento, fallan en el primer momento, fallan en el segundo, fallan en el tercero, aciertan en el cuarto, cuando ya les han explicado otra vez y al día siguiente vuelven a fallar en el primero. Y no se sabe bien por qué. Y necesitamos, por ejemplo, metodologías didácticas para poderlas trasladar en otros países, con otras culturas. Pero también necesitamos formar a nuestra gente, la que está en esos otros países, formarles en el país de destino. Formación continua. Darles la formación allí para que se puedan mantener. Al día no puedan andar moviendo, no sé cuántos países que vengan a Euskadi a formarse. En algunos casos se hace, pero en general vamos a tener que formarles en el país de destino. Nos estamos preparando para poderlo hacer. Trabajamos en un montón de proyectos internacionales, en un montón, que ya os explicarán también, en un montón, con un montón de países. Y además estamos en la punta, entre los mejores, que son todos los orgullos que podemos trasladar desde la formación profesional. Y también vamos a colaborar con países que tienen problemas, para ayudarles a mejorar en lo que puede ser el avance a una sociedad mejor, a que puedan vivir de una forma mucho más razonable y tengan esa riqueza que todos nos gustaría que tuvieran. En fin, vamos a intentar también ayudar a países con problemas. A la vez hemos puesto en marcha una cosa que se llama FP Activa, y es que vamos a intentarlo a ver cómo lo hacemos. Estamos perdiendo un montón de conocimiento de capital humano que se está jubilando. Un montón. Tenemos profesores de taller, restos de toda la vida, que sonará igual, por esos técnicos que saben un montón que se van. Y nos está llegando gente joven, magnífica, con ilusión, con ganas, que saben muchísimo menos. Lo que queremos hacer es que venga toda la gente joven, magnífica, a trabajar con ilusión, pero no descolgarnos de la gente que se va si quiere. Si quiere ya olvidarse y descansar, magnífico. Pero si quisiera aportar ese conocimiento en proyectos conjuntos, en los mismos centros, pues vamos a intentar que pueda hacerse. Es decir, trabajar gente joven con gente que tiene mucho conocimiento, que sea mayor. Lo estamos haciendo también con gente que ha tenido empresas, con empresarios que se han ido jubilando. Bueno, por lo tanto, si a las empresas hay que verlas por lo que saben hacer, nosotros también. Los centros de formación profesional no podemos solo verles por lo que hacen. Eso es fácil. ¿Y qué es un centro de FP? Pues un centro de FP, formación profesional. Tenemos que valorar un centro no por lo que hace, sino por lo que sabe un profesor. Yo, Jorge Arero, profesor del Instituto Politécnico de ASO, que soy profesor de lo que me toca en este caso de edificación y obra civil, y explico, por ejemplo, cálculo de estructuras, pues yo explico la parte que toca. ¿Sé más que eso? Evidentemente. Bastante más. Pero yo me ajusto a lo que tengo que explicar. ¿Podría aportar más al centro? Mucho más. Y es lo que en mi centro saben hacer con nuestro profesorado. Nos sacan mucho más de lo que estamos dando, porque sabemos mucho más de lo que en ese momento estamos aportando. Entonces la idea es que podamos utilizar eso que saben hacer. Pero sobre todo, y lo más importante, hay que ir al centro por lo que es capaz de hacer. Y los centros de FP tienen una capacidad enorme de hacer un montón de cosas, además de la formación. Y esto es lo que también nos diferencia del resto de formaciones profesionales de alrededor y de otros muchos países. Bien. ¿Cómo trabajamos? ¿En qué ámbitos fundamentales? Tres. Estamos desarrollando ya. Os decía antes los seis conceptos de competencia. El centro, ¿en qué se va a centrar? Se va a centrar en crear valor en su día a día, en lo que hace, en la formación, en la organización, en la atención a los padres, en las tutorías. Crear valor en lo que se hace. Ir mejorando en lo que hacemos. Vamos a trabajar la innovación y la mejora, pero en forma de cultura, desarrollamos la mejora ya con tranquilidad, gestionamos muy bien desde lo que son los procesos de calidad, porque llevamos muchos años en ello. Ahora vamos también a gestionar desde el ámbito de la innovación. Es decir, un organismo, un centro, tiene que ser un ente dinámico en el que vamos a poder trabajar la innovación con normalidad. Y vamos a trabajar también el ámbito de la estrategia. Necesitamos estrategia en las diferentes comarcas donde se mueven nuestros centros en sus propios entornos, pero sobre todo vamos a incidir y mucho en el ámbito de los valores. Que es lo que os decía antes, que la actitud nos estaba fallando y desde el ámbito de los valores queremos apostar por eso que os decía antes, que es primero la persona, luego el profesional que esté además bien preparado. Esto sería la foto de un centro de FP en general. Un centro que es una organización transversal que tiene capacidad de reacción, que se anticipa en la medida de lo posible y tiene tres pilares fundamentales en el concepto de centro. Capital humano, que es el fundamental, con una buena cualificación, trabajando la ética, los valores y mejorando siempre el conocimiento. Un capital tecnológico, necesitamos tecnología en los centros, manejar bien esa tecnología, diseñarla, desarrollarla, producir con esa tecnología y crear valor con la misma. Y un tercer concepto, capital innovación, desde un concepto técnico que es innovación competitiva. La innovación tiene que estar siempre en movimiento, por lo tanto es como una espiral, es una innovación que trabaja la tecnología, el conocimiento y la cooperación, porque otra de las bases de la formación profesional es el trabajo en red. Es otra de las cosas que trabajamos bien, por lo tanto innovación competitiva, intensidad tecnológica y más conocimiento para poderlo desarrollar. Resumiendo, la formación Exacto.